Hola, soy Paloma Arnott, la Decana de Asuntos Estudiantiles aquí en SBCC. En nombre de SBCC, estamos emocionados de darle la bienvenida de vuelta al campus este otoño. A medida que damos la bienvenida a los estudiantes de vuelta al campus, SBCC sigue comprometida con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y profesores. Como tal, hemos implementado ciertos protocolos para garantizar una comunidad de campus segura y saludable. Pedimos que sean respetuosos entre sí y sigan las pautas de salud y seguridad de SBCC para que podamos mantener un entorno de aprendizaje seguro para todos. Usted puede optar por subir su tarjeta de vacunación a nuestro portal de autodivulgación por $100 en efectivo. Después de cargar su tarjeta de vacunación, usted puede recoger una etiqueta de vacunación para su tarjeta de identificación de la Oficina de Vida Estudiantil. Hola, soy Shekaina y te voy a mostrar qué esperar al volver al campus este otoño. En primer lugar, tendrá que llenar la encuesta de Healthy Roaster antes de entrar a cualquier edificio o aula en el campus. Para visitantes o estudiantes que no se han registrado con Texto Sano Roaster, es BBC Seguro al 805-301-6578. Si no tienes acceso a un smartphone, se puede completar formularios de cuestionarios de salud diarios en los kioscos del campus Este y Oeste. Las mascarillas serán requeridas en todo momento al entrar a los edificios en el campus. Si usted está fuera en el campus, no necesita usar su máscara. Si olvidó su máscara, necesita artículos de limpieza o necesita asistencia, por favor visite la Oficina de Seguridad del campus en ECC41 en Loma Alta debajo del puente o llame al 805-730-4064. Encontrarás desinfectante de manos en la mayoría de las zonas comunes. Si necesita usar el baño, asegúrese de limitar la cantidad de personas. Recuerda llevar tu mascarilla y distancia social en zonas comunes. Gracias por su cooperación. Esperamos verte de vuelta en el campus.